Nuevamente las desatenciones defensivas dieron al traste con la posibilidad de que Deportivo Pasto obtuviera un resultado positivo en la Liga Águila Colombiana, en esta oportunidad en la visita frente a Cortuloa en la Sultana del Valle. El conjunto dirigido por Flavio Torres nuevamente volvió a ceder terreno en lo concerniente a la posibilidad de incluirse en el grupo selecto de los ocho mejores del rentado nacional. Los errores individuales y en la parte colectiva impidieron sacar un resultado positivo frente al onceno del corazón del valle. El equipo nariguense debe aprovechar al máximo el receso en su participación en la Liga Colombiana durante las próximas tres semanas y lógicamente mejorar aspectos a nivel de la parte táctica, sobre todo en el aspecto defensivo y de igual manera en la parte ofensiva. El atacante es el herino Gastón que desafortunadamente estará apartado de las canchas por un periodo aproximado de seis meses.